Me detestan porque siendo una mujer me comporto como un hombre. Y es que tengo la certeza de que la mujer tiene un destino propio y que su primera obligación debe ser en todo momento para consigo misma. Tenemos que tener gente que sueñe cosas que parecen imposibles para que luego se hagan realidad. Gracias.